¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de League of Legends Y pues los voy a dejar con esta partida, espero que les guste y si saliste en la partida, dale like Y si no saliste también, si te gustó, y si te gusta League of Legends, claro, no es a fuerzas, es si quieres ¡Saludos! ¡Vamos, vamos! ¡Te lo devuelvo! ¡30 segundos para los súbditos! ¡Vamos ahora! ¡Puedes soportar esto! ¡No me retrases! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Te lo devuelvo! ¿Puedes soportar esto? ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Mantívese firme! ¡Adelante! 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 Te lo devuelvo No me retrases No me retrases No puedes soportar esto No me retrases 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 Te lo devuelvo No me retrases No me retrases Te lo devuelvo ¡Vamos ahora! ¡Puedes soportar esto! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Rudredados! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No se retrasa! ¡Cuidado! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Vamos, vamos! ¡No me retrases! ¡No me retrases! ¡No me retrases asesinados! ¡No me retrases asesinados! ¡No me retrases! ¡No me retrases! ¡No me retrases asesinados! ¡No me retrases asesinados! ¡No me retrases asesinados! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Vamos ahora! ¡No me retrases asesinados! ¡No me retrases asesinados! ¡Para! ¡No�ib容易! ¡Vamos, ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ahora! ¡Ejecución! ¿Puedes soportar esto? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Te lo devuelvo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedes soportar esto! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, ahora! ¡Te lo devuelvo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, ahora! ¡Vamos, ahora! ¿Puedes soportar esto? ¡Te lo devuelvo! ¡Vamos, ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedes soportar esto? Tu torreta ha sido destruida No me retrases ¡Vamos ahora! ¡No me retrases! ¡Ha vuelto un inhibidor! ¡Tu equipo ha destruido un inhibidor! ¡Ha vuelto un enemigo! ¡Puedes soportar esto! ¡Majiko ha derribado una torreta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedes soportar esto! ¡Puedes soportar esto! ¡Vamos! ¡Desde Canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!